Yo estudiaba odontología, carnal, y estaba en el grupo, pues, y luego ya entraba a las seis de la mañana, me levantaba a las cuatro y media para la facu, y decía yo, eh, pero pues ya a veces llego a las dos, y ya andaba ahí medio trunqueando en la facultad, porque pues llega tarde desvelado, la primera clase a las siete, y como que no, y ya de ahí de la facu dije, no sabes qué, mejor le voy a parar, no, 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 no trunqué, pues, dije, le voy a parar, y le voy a dar la música, y si no veo resultado, pues regresa otra vez a la facultad, pero sí, muchos resultados, muchos cambios, pues, económicamente y todo, así, y en, en, como grupo, como que nos conozcan un poquito más, o, ¿me entiendes? O sea, tu sueño era, era, tu sueño era ser odontólogo. Pues fíjate que, así es, y sí, honestamente, no, carnal, yo dije yo, pues, ¿qué carrera no tiene matemáticas? Mucho. Y neta, neta, y luego que, yo iba para, para, ¿cómo se llama? Para criminología y todo eso, y no, es que sí se ocupa, que esto y que lo otro, y que sí se ocupa matemática. Y lo nada más fue odontología, que es acá, que los dientitos, y que esto y el otro, y se ocupa, pero poco, ¿no? No mucho, y me entré por eso. ¿Fuiste malo para la escuela, güey? No, fíjate que fui bien bueno, carnal, toda la escuela, primeros lugares. No. De primero a sexto, y en la secundaria también. Ya en la prepa, pues, ya sabes que uno, como uno ya empieza a flojear ahí, te sales del salón, y le pegas al rebelde, ¿no? Claro, claro. No, y luego te empezó a gustar la musiquita. Ya, ya, ya en la prepa ya tocaba, en las verbenas y las posadas y todo eso. Y pues, como me salía y no, no hacía puntuaciones, ya me pasaban por, por andar tocando, carnal. ¿Tocaste alguna vez en algo? Fue lo primero que gané antes de ganar dinero, gané calificaciones. Digo, o sea, no lo ocupabas, porque dices que eras inteligente. Ajá. Pero pues, de todos modos, por andar ahí. No, pero ya, ya, ya en esa edad ya era la rebeldía de que, no, déjame salir del salón. Y, y tus compañeros, carnal, ¿qué te decían de qué, güey? O sea, toca chido, güey. Sí, sí, sí. De hecho, me llevaba el acordeón de repente, días que no iba a ya, ya al terminar ya no, ya no había muchas clases, pues. Y me llevaba el acordeón y, no, me toca, toca, toca aquí en la cafe, toca acá afuera, en el patio, no sé. O sea, me apoyaban, ¿no? Y hay muchos que he visto recientemente, que en ese tiempo lo veía y dije, no, me échale ganas y ahorita pues igual, ¿no? O sea, me siguen apoyando, pues. Sí, o sea, desde un inicio de que, o sea, confiaban en ti, ¿no? Sí, 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 claro. Hay muchas personas como contigo, no sé, hay muchas personas que tú catalogas que confían en ti, que tú dices, este chavalón, esta chava, esta tía, este primo, confían en mí.